La Ruta 40 La Madrugada fue complicada y a eso de las 3 y media de la madrugada aproximadamente, este camión de cargas con harina sufrió un inconveniente producto de las condiciones climáticas que hizo que la carga, todo lo que es el sector de cargas del camión, se despistara hacia un sector donde hay un desnivel importante y se produjera esto, el vuelco de la carga de harina que está en gran cantidad sobre la ruta, sobre la banquina de la ruta hacia el Neuquén. La policía de la provincia de Neuquén ha debido disponer un operativo de tránsito vehicular mediante el cual queda habilitada una sola mano, un solo sentido dentro de lo que es esta ruta para poder organizar el recupero de buena parte de la mercadería, aquella que se puede salvar y volver a ubicarla sobre los camiones. Muy difícil la ruta anoche, ¿no? Sí, yo pasé a las 2 de la mañana por ahí y me agarró los planchones de hielo negro como vos podés ver. Yo hace 15 años que vengo, la conozco toda la zona, pero bueno, ya te digo, cuando quise acordar estaba arriba del hielo negro y ya no pude hacer nada, a 60 kilómetros venía y ya lo perdía el camión. Vos venías notando el hielo negro ya desde qué altura de la ruta? Acá, de Ricón Chico por acá, son 6 kilómetros, 7, y al rato se me empezó a, ya cuando vi que lo había perdido el camión ya estaba arriba la plancha de hielo, no se pudo hacer nada. Y aparte vos acá venís, es recta, uno dice es recta, y de todas maneras el hielo no te lo permite. No, igual se refaló el camión, se refaló y hizo como un trompo el acoplado como que me pasa. Sí, sí, bien recta y viste que no hay nada, venía a 50 kilómetros. Ahora se vuelca la carga, pero el camión no llega a volcarse. No, el chasis no me lo volcó, no, 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 porque el acoplado se volcó casi, está sanito, viste que no está muy, se volcó casi, cuando ya paraba el camión se volcó, se trancó. Tomó el desnivel de la banquina. Sí, sí, y se volcó. Pero ya te digo, estaba peligrosa la ruta con el hielo negro porque cuando hay nieve es diferente, pero este hielo se ve que alcanzó el haz, viste, en esas dos horas. Y aparte perder el control de un camión con este nivel de carga es imposible en algún momento contenerlo, ¿no? No, imposible, imposible, era como que si venía con un autito chocador, no tenía control de nada. Ya te digo, arriba el planchón de hielo queda como un auto chocador, no para. ¿Y vos venías solo? Solo, solo, sí, sí. ¿Cómo pudiste avisar y alertar de esto? No, avisé a la policía y nomás llamé al 101 y, bueno, vinieron al ratito. Por suerte hay señal, tenue, pero hay señal acá. Sí, poco, pero agarré, agarré señal para avisar. Y bueno, a los primeros camiones los paré yo con la linterna y ya después vinieron ellos y, bueno. ¿Pudo la policía de Nocan montar un operativo? Sí, 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 porque estaba peligroso, no podía hacer nada. ¿Se salva la mercadería o se ha afectado bastante? Casi el 90%, sí, porque volcó, ya te digo, volcó muy despacito ya cuando estaba parando el camión. Así que, bueno. No, y aparte es harina, con la humedad de la nieve eso se puede afectar, pero en general veo que están salvando la lona. Quedó justo debajo de la lona, de la lona que venía en el acoplado, quedó, le hizo como, en eso tuve un poco de suerte, pero bueno. Bueno, un poco de suerte y que no te lastimaste, que eso es importante. No, y no se volcó el chasis tampoco, el camión, viste. ¿De dónde venías? De Pihué acá, Bariloche.